La mina fue concesionada en el 2013. Fue una concesión por 50 años, es decir, que vence la concesión hasta el 2053. En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones de manera muy extraña, según el informe que me presentaron. Una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores, al Seguro Social. Para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores al Seguro. Y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido mucha corrupción. Es lo que ha imperado la corrupción, casi casgos, y con mucha influencia política. Y empresarios también corruptos, vinculados a políticos. Uno de los empresarios más famosos de esa región le prestaba el avión a un gobernador. Por ejemplo, en el caso de esta mina, no están sindicalizados. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigores, que no hay impunidad. Pero lo que más nos importa es el rescate. Fui allá y lo planteé con mucha claridad. Vamos a rescatar a los mineros, eso es lo que más nos importa ahora. Y en paralelo se ve la parte judicial, los responsables. Y luego, no dejar en el desamparo a los familiares, pero eso es lo que estamos llevando. Presidente, sin embargo, la Fiscalía va a imputar a un jovencito, no más de 30 años, que es vecino de la zona y que se presentó como dueño. Él no es el dueño. Es probable que sea lo que yo estoy aquí sosteniendo, de que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores, al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando. Pero para eso son estos diálogos circulares. Pero la Fiscalía ya lo va a vincular. Sí, pero no se cierra la investigación, no se cierra. Y no hay impunidad para nadie. Y puede ser que quieran maniobrar de esa forma, pero pues ya tú aquí lo estás denunciando, yo coincido contigo. La gente ya sabe bien qué pasa, qué sucede, quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares.